Bueno, aquí conseguimos la última reliquia Bueno, ahora vamos para la zona final La zona final es la zona donde está el next site Bueno, ahí ya tenemos un componente arte Primero vamos a grabar Y ahora vamos a ir al... A la zona de los trofeos Eh, de las gemas, perdón Son cinco gemas, son torneos Pero son bastante sencillos Son dos llaves, pero realmente Para desbloquear esto necesitamos todos los CTR Eh, vamos a la gema roja Bueno, entonces acá llegamos al torneo Bueno, entonces, eh, en esta el copo Usualmente siempre es la más sencilla de todas Usualmente siempre hay alguien que nos moleste, nos fastidie Eh, pero en general pues es fácil, listo Ya hay un poco más de dificultad Y vamos a empezar en orden de dificultad Y vamos a empezar en orden de dificultad La copa más sencilla es esta, la roja Y la más complicada es la última Si no estoy mal es la púrpura Que es compitiendo contra los enemigos Eh, que hemos derrotado por los jefes Bueno, entonces en este caso El que casi siempre nos va a molestar Eh, está en interior, listo Pero usualmente pues es un personaje Que suele ser al azar Pero a mí casi siempre está en interior No sé por qué debe ser por el patrón de la peli Bueno, si ahí no cae nadie pues ya Déjenme decirles que no hay por la púrpura Bueno, acá ganamos Acá son por punticos Vamos para la segunda pista Ya me pude quitar los venajes Uy, que me lo tengo Bueno, en este caso me quiere joder Cortex De una forma anormal Bueno, es otra cosa Acá si no lo van a montar De una forma impresionante No, es otra cosa Ay, que se lo conecto Bueno, es hora de la venganza Como ven siempre Uno les alcanza a sacar buena distancia Pues ellos están ahí para Jodernos la vida Que es cuando la película Realmente se empieza a poner interesante Cuando empezamos a hacer las cosas Listo, ahora sí Bueno, como ven es un poquito difícil Porque nos atacan bastante Bueno ¡No! ¡Ay Dios! ¡Cay! ¡Ah! Este man me da en el atajo Bueno, aquí hay dos atajos Uno es el que les mostré Bueno, aquí hay dos atajos El cual me caí Y el otro es ¡Ay! Hijo de pucha Siempre me las ponen así Bueno, esto no está saliendo como Debería salir, pero bueno ¡Ah! No me dio para caer de él ¡Ay! Bueno, me ha tocado hacerlo a la fuerza bruta Bueno, ahí me complica bastante en esta pista Este es la... Realmente esta es la pista más complicada de todas La razón es que tiene unas rutas ocultas difíciles de coger ¡Listo! Y es la pista más difícil en Time Trial Para que no se preocupen Listo, si les da duro o algo De ahí también me complica bastante Pero igual ganamos ¡Ah! Bueno, vamos a la pirámide de Papu Papu Bueno, otra cosa es que conforme avanzamos Y vamos ganando puntos Las carreras se van volviendo mucho más fáciles La razón de la mente es que si ya ganamos pues el torneo No hay razón para que perdamos las pistas Bueno, casi ya nos... Nos mejoramos un poco en velocidad y en tiempo Como les dije miren que bajo el grade La dificultad es la razón Pues como ya ganamos el torneo pues Obviamente no nos van a atacar ¡Ah! 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 Bueno y le vamos a coger vueltas pero... Me tropecé Y esto aquí ganamos la primera gema ¡Ah! 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 aumentando el grado de dificultad vamos por la gema verde damo bonita muy bien el super turbo, esto es lo que tenemos que hacer para el time chill, sacar muy bien ese super turbo que eso es lo que nos va a dar la ventaja sobre Enoxide, voy a llenarle a verla Y eso bueno, como ahora no va conforme a progresar el volvón, vayan yo los tiempos en las pistas, esta guía es bastante larga, porque es explicar todas las diferentes facetas, no solo el modo de aventura. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo curioso es que las rutas que Joko no las coge nadie. ¡Gracias! 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 Bueno, ahí vamos bien. Estamos armando los tiempos conforme a la anzuelita. La pizza, eso es bueno Ay, me caí, que estúpido Bueno, hay que recuperarnos No nos preocupa Solo vamos a usar allí Todavía no Acá Vamos a quitar ya el uca-uca rápido Esto ahí nos recuperamos Ay, bueno Es normal que nos pase eso varias veces La razón es que obviamente uno cuando lleva a mucha velocidad no puede controlar tan fácil el vehículo Y eso lo van a tener cuando ustedes lleven ya tanta velocidad que no puedan controlar el carrito Eso significa que están manejando muy bien La razón es que el carro tiene una velocidad potencial Es decir, conforme ustedes van acelerando el carro siempre desarrolla la velocidad sobre la velocidad Que ella lleva Ese es el truco Para derrotar a Enoxide La velocidad progresiva Enoxide siempre tiene una velocidad constante Bueno, eso lo van a tener más fácil en la parte de TimeShield del tutorial Bueno, es que ya nos entonamos Ya estoy manejando bien el vehículo Ah, la patino Bueno, me floreo No es obvio con volar No es obvio con volar Bueno, esta carrera va a ser nuestro favor Ya cuánto llevamos 27, nos falta la última Cortex Castle No es obvio con volar Ah, me dio un salto antes No, ¿por qué hiciste eso? Ah, no sé qué está pasando hoy No están dando los comandos Igual pues ya ganamos el torneo Pero es lo importante Ahora sí, no sé por qué ahorita me dio ese salto tan raro Quédé, no sé por qué ¡Solverte! ¡Solverte! Solverte! ¡Solverte! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Listo! Bueno acá sí mejoramos mucho Segunda gema ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!